Desde el espacio, no somos más que un simple punto en el centro de América. Pero si nos miras más de cerca, te darás cuenta que somos mucho más. Porque en tan solo 51.000 kilómetros cuadrados, encuentras más variedad de flora y fauna que en toda Europa. 13.000 especies de plantas, más que Canadá y Estados Unidos juntos. El río Saabegre, en San Isidro del General, se ha considerado el río más limpio del continente americano. Monteverde es la región con más densidad de orquídeas del planeta. Por su aislamiento y estado de conservación, la Isla del Coco es uno de los sitios naturales más importantes del planeta. La península de Osa ha sido declarada uno de los lugares con más intensa biodiversidad de la Tierra. Tenemos el 5% de la biodiversidad del mundo entero. Desde el espacio somos pequeños, pero de gran importancia para el planeta, ahora más que nunca. No, 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 Gracias.